Con la tremenda ilusión ya es en una segunda eliminatoria, va a ser nuestro cuatro partido en la máxima competición de juvenil y con la intención de competir y que los chicos, pues ya digo, sigamos creciendo y a ver si puede ser que podamos estar entre los 16 mejores equipos de Europa. Pero un partido muy complicado, porque yo realmente con este resultado, que parece que es un resultado que es verdad que tenemos favorable, pero está la eliminatoria muy abierta porque son condiciones totalmente diferentes a lo que nos vamos a encontrar, la climatología, un rival que va a ser mucho más vertical y ya hemos visto aquí que tiene mucho más potencial, entonces pues nosotros lo que tenemos que es adaptarnos rápidamente, ya esta tarde ya vamos a entrenar, adaptarnos un poco a la climatología, al estado del terreno de juego, a todos los condicionantes externos que son favorables a ello, yo creo que va a ser un partido duro y que nos va a tocar sobre todo disfrutar, pero bendito disfrutar en esta competición. No sé cuándo se va a poder volver a repetir un partido como este, yo creo que más allá de que el partido más importantísimo, yo creo que sería el partido más ilusionante de la historia de un juvenil, y eso es lo que estamos, yo creo que lo más bonito es ir ahora a Dinamarca y competir y que toda Europa vaya en nombre de Málaga y lo que vamos a intentar va a ser eso, más allá del resultado, de intentar competir y intentar pasar a la eliminatoria, pero vuelvo a repetir, es un resultado favorable, pero con todos los condicionantes que llevamos está muy abierta la eliminatoria.